¿Me permite acompañarle? Sí, Pablo, sírvete tú mismo. Ha estado muy callado durante toda la cena. No he sido consciente de ello. Es normal. Las preocupaciones que ha vivido estos días, la caída de Manuela, los problemas de la fábrica. No solo me preocupa eso. ¿Ha pasado algo más? Esta tarde ha venido a verme Adolfo. Y ha desenterrado un fantasma del pasado que yo creía olvidado. ¿Adolfo? ¿Entonces tiene que ver con Rosa? No. Cuénteme de qué se trata. ¿Le servirá de alivio? Ignacio, puede confiar en mí. Son cosas que pasaron hace años cuando llegué a Puente Viejo. Cosas que tienen que ver con la marquesa. ¿Usted y la marquesa? No, no, Pablo. Nunca pasó nada inapropiado. Es cierto que me fascinó. Pero yo ya había cometido un error en el pasado y... Mi mujer estaba ingresada en una clínica por mi culpa. No podía equivocarme otra vez. ¿Pero entonces ella? Ella también era una mujer casada. Nunca le hablé de mis sentimientos. Mantuvimos una buena amistad. Desde que yo recuerdo, ella le ha tratado con desdén. Nunca podía haber imaginado que... Que usted y la marquesa tenían una amistad. Sí, la tuvimos. Hasta que llegó alguien. Alguien que volvió para encandilarla con su palabrería barata. Ese miserable de Jean-Pierre. ¿Qué... ¿Qué ocurrió? Pablo, tienes que darme tu palabra. De que no vas a contar esto a nadie. Por supuesto, don Ignacio. Sabe que la tiene. Pero... Pero dígame. ¿Qué hizo ese hombre? Ese hombre era un criminal. Un desalmado que solo buscaba su dinero. Su plan era quitarse de medio al marqués y después a Isabel. Para quedarse con su fortuna sin atarse a una mujer a la que no quería. Cielo santo. Pero yo descubrí tarde sus intenciones. ¿Qué... ¿Qué quiere decir? ¿Que ese hombre mató al marqués de los Visos? No puedo dejar de pensar en eso que dijiste, de que debes marchar. Es inevitable, mon amor. Pero me resisto a aceptarlo. No hay otra opción. Y si solo Sabal me tiene en sus manos. Ya hemos hablado de que, en cuanto sepa que estoy aquí, entonces... Hablaré con él. Le explicaré la verdad de lo acontecido y... Y no le quedará otra que entenderlo. No sabéis cómo es ese hombre. No habrá forma humana de convencerlo. Intentaré que comprenda la verdad de lo que ocurrió aquella noche. Que mi marido estaba fuera de sí. Borracho. Enardecido sabe Dios por qué. No servirá de nada. Pero sí. Le haré entrar en razón. Le contaré cómo él me agredió. Y que si no hubiera sido por ti, aquel canalla habría acabado con mi vida. Jean-Pierre, tú no tuviste la culpa, mi amor. Portejeasteis y él se desnucó al caer. Ningún juez creerá eso. Los dos acabaremos en prisión. Se cumplirán las amenazas de Solosabal. No. No, no, Jean-Pierre. Nadie fue culpable de ese accidente. Excepto él mismo. El Várquez fue víctima de su propia ira. De esa afición desmesurada que sentía por la bebida. Bien muerto está. Hablaré con don Ignacio, ya lo verás. Conseguiré que él siga guardando silencio sobre lo que se ha hecho. No ha sido como ha hecho hasta ahora. Te diré que tú y yo nos vamos a dar una oportunidad. Nos lo merecemos, Jean-Pierre. Nos lo merecemos. Y él tiene que entenderlo. ¿Cómo harás para convencerlo? Le suplicaré si hace falta. Me ampararé en ese parentesco familiar que ahora nos une. ¿De veras crees que te creerá? Tú déjame a mí, por favor, te lo ruego. Le convenceré. Ya lo verás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!